En el puesto número 7 nos topamos con la asombrosa mantarraya. A pesar de su apariencia majestuosa, estas criaturas tienen un secreto mortal. Su tamaño, que puede llegar a los 9 metros de envergadura, y su potente cola pueden causar lesiones graves a los buceadores si se sienten amenazadas. Aunque las muertes por mantarrayas son raras, los encuentros cercanos pueden ser peligrosos. En el puesto número 7 nos topamos con la asombrosa mantarraya.